qué tal chicos esperando estén muy 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 bien mi nombre es el tío hack y empezamos nuevamente con otro vídeo guía más de Tomb Raider survival en esta ocasión vamos por la penúltima guía de este maravilloso juego penúltima guía número 35 correspondiente al singular de abismo y acá no nos vamos a encontrar y vamos a pelear de hecho sí con el guardián samurai ese gigante enorme vamos a pelear con él así que no se pierdan para nada esta guía que va a estar muy difícil muy compleja si queremos pelear con él si quieres disfrutar como peleo con él y como lo mato simplemente quédate conmigo ya empezamos como siempre opciones vamos acá partida dificultad combate según una experiencia mía difícil y demás texto español latino así como subtítulos y empezamos ahí les dejé les dejé una hermosa captura al principio del guardias el del guardián samurai frente a largar a lara croft ya así que empezamos ahora después hoy día mismo puede ser a continuación y puede que haga la guía 36 en de una de una ya inmediatamente y sea programada después vale déjenme ver si voy por el pasillo correcto no es por acá tengo que entrar a un pasillo sumamente largo y ahí salimos a una puerta déjenme avanzar un poco muchachos ya porque si voy en el sentido correcto la salida está acá acá está recuerden muchachos en la guía anterior yo les dije puntos sin retorno ya este es el último campamento que vas a encontrar y nada más vale así que guardar partida si te es muy complejo o si crees tú que vas a morir sonidos no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡El químico es peligrosa, Matías! ¡Está furiosa, es vengativa, tiene mucho poder! ¿Una simple mortal por una reina? Creo que no está mal el cambio. ¡Uy, uy, uy! ¡De lleno un rayo! Recuerden, muchachos, que acá la historia se basa en lo que es la reina del sol. La reina del sol es lo que controla lo que son las tormentas. Por eso que el tiempo es así. Los rayos pegan, pero sumamente fuerte. El clima es notoriamente lluvioso, con truenos, etc. Esta es la primera parte más difícil, más compleja. Mira, eso es lava, ¿ya? Así que, a no caerse. No equivocarse en ningún botón, ¿ya? No vayas a prisión en ningún... Que no se te ocurra ningún fallo. No, no, no. También decirte que la escalada es muchísima. ¿Ya? El viento te va a jugar una mala pasada. También la escalada. A veces te tienes que afirmar más de lo debido. Muchachos, un pequeño tip. Hay algunos que se confunden con esta campana. ¿Por qué no golpea la puerta? Mira, fíjate bien en el viento, en la dirección que da, ¿ya? Mira, simplemente te ganas más acá para que el viento empuje la campana. Y mira, va a chocar junto con la puerta. Esa es la fuerza del viento. ¿Ves? Solamente un poco de pensar, nada más. Cuidado, no te vayas a caer. La lava está ahí abajo. Cámara lenta. Afírmate. Estamos contra el viento y esto solamente. Equilíbrio. Necesitamos saltar ahí, en esa plataforma, ¿ya? Simplemente tú tienes que hacer subir de este lado. Mira cómo lo hago subir. Y saltar justamente al medio. ¿Ya? Avanzar de a poco a poco a poco. ¿Ya? 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 ¿Ves? Tienes que saltar justamente al medio. Clara, cuidado. Esos cabrones van en tu dirección. Hemos hecho puertorios. Gracias. Quida la lancha. Si no, vuelvo. No vamos a irnos sin ti. Esa parte me costó muchísimo. ¿Muestra choqueada? No, he muerto como cuatro veces antes de hacerla perfecta. Para ustedes. Tiene que hacer todo correcto. Por algo lo subo. Hay que hacer. Ay, el maldito viento no está jugando una maldita pasada No me deja subir bien Tu propósito, el propósito de acá es subir a la cima Uy Malditos rayos, cuidado que no te llegan ahí, que no te van a llegar a ti Intenta controlar el tema del aire La flecha tiene que calzar justo ahí en las piedras, en las rocas Ahí está, se enganchó bien Miren muchachos, qué altura Uy Esto tiene que ser buen cálculo nomás Acá me parece que, esto es lo complejo Acá tienes que dejarte caer Pero sujetarte en la parte de abajo Te das cuenta que hay rocas también Para sujetarte abajo Bueno, déjate caer y afírmate de inmediato Eso estuvo al borde Al límite de la muerte Ay, ay, ay Maldito rayos, casi me llega encima No lo vemos No tak No Tienes que seguir subiendo No pares Acá espera Espera acá Porque todo se fue al carajo en la parte de arriba Sigue a la derecha Y ahí escalas más Acá cuidado con las Con el hielo que va a empezar a caer Un pequeño tip Antes de seguir avanzando Va a empezar a caer hielo Partes sueltas Que no te lleguen A un lado A ver Déjenme usar el instinto de subvencia A ver qué rocas Me están marcando ¿Dónde puedo firmarme? A ella mismo Uy Eso estuvo al límite Hasta yo me asusté Mierda Este es el último Tramo En ¿Cómo es que se llama? En vertical Uy Menos mal que parece que Alcancé Lo que es La Cima Correcto ¡Mierda! ¡Fiértete y despierta! ¡Uy! Va a despertar la Reina del Sol Y a la amiga de Lara Ya Le va a empezar la maldad Cuidado acá muchachos De inmediato Sacar las armas Armas cargadas Como siempre Y ya cubierto Ya Porque vienen Estos malitos Deja que pase un poco El maldito viento Y recargo Ya Tengo la Tengo que ir Estos malos Toutes L fais Estos malos Tengo que ir Tengo Y Tengo Pas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tómala! Pero sé con la garganta. Me equivoqué al esquivar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, Matías! ¡Vara! ¡No le haga las cargas! ¡No le haga las cargas! ¡No! ¡No le haga las cargas! ¡Andita sea! salta ahí cabrón rápido muchachos, acá está muy cerca el guardián samurai, así que cuidado guarden su munición, recarguen todo ahí está, apareció uy, lo mató pero al instante, le quebró el cuello mierda, acá empieza muchachos, ya, frente al guardián ya, al tiro les digo los tips, ya, como ayuda el guardián samurai es blindado por todas partes, ya, pero hay una parte que no la tiene blindada que es la espalda, tienes que darle ahí, unas cuatro veces, cinco veces, para que recién como que se maree, como que caiga y y y ¡Gracias! 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 ¿Cuánto aguanta este cabrón? ¡Gracias! ¡Muchachos! ¡A ustedes igual que yo! ¡Les va a costar derrotarlo! ya mierda me agarró a 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